¿Qué es evaluación? ¿Qué es lo que se entiende por evaluación? Si yo quiero plasmar una matriz de evaluación por competencias en sílabos, primero tengo que estar claro en lo que significa la evaluación. Sí es evaluación cuando yo recojo esa información, pero no la recojo en cualquier momento que yo quiera, sino la recojo de información para poder formular un juicio de evaluación que sea confiable, que se garantice a través de la elaboración de los instrumentos, realmente que se garantice la confiabilidad. Se dista mucho de aquella evaluación. Si se portaron mal en el colegio, sale un papel examen para todos. Todos hemos pasado por esa experiencia. Alguna maestra alguna vez nos dijo eso. Saca un papel, todos castigados, examen. No, profesora, examen para todos. La evaluación era entendida como sanción. Pero la evaluación bajo ninguna forma hoy en la actualidad es entendida como sanción, sino como la posibilidad de una oportunidad de mejorar. Son juicios de valor falibles porque exigen una información que debe ser necesaria y relevante. Examen parcial. Le cargamos al chico todo de la primera habilidad o de la primera unidad y de la segunda habilidad. Profesor, pero yo estudié la unidad número tres. Ah, qué pena, pues de vista de estudiar a las primeras. Entonces, no es evaluación. ¿Cómo selecciono la evaluación? También hay una matriz. En función a las habilidades puedo ir desarrollando las preguntas, número de preguntas. Puedo trabajar complejidad de preguntas difíciles, fáciles y términos médicos. Y a cada una de ellas le asigno un peso. Y en función al peso, trabajo mi prueba. No es la primera pregunta que se me ocurrió, la voy a plasmar en un documento. Hay que ir trabajando en mucho. Si para el profesor de la básica todavía sigue siendo esto un gran problema, para la superior todavía no hay más. La evaluación ha sido, es una gran preocupación para los profesores. Comparativos porque exigen criterios. Y estos criterios que usted elabora deben servir para la toma de decisiones y con el carácter de informar los resultados. ¿Qué hago con el estudiante que en la primera unidad idéntica sacó 05? En la segunda, 08. Ya no sé qué más. Sigue jalado, sigue jalado. ¿Qué hago yo? Yo no sé, hijito. Tú no estudias, no sabes nada. ¿Qué pasa contigo? Preocúpate. Es un problema del alumno. Muchas veces, a veces reflexionamos, sí, sí, pero no. O sea, ¿qué estoy haciendo yo como profesor? ¿Cuáles, qué criterios estoy colocando? De repente la prueba es muy sesgada. De repente cuando yo entrego la prueba, tengo a los alumnos. Rosora, 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 venga, venga, venga. Sí, ¿qué quiere? Rosora, ¿qué quiere decir esto? Ah, esta es una alerta, es un incendio. Eso quiere decir que el instrumento está mal hecho. Porque no es confiable. No es confiable. ¿No les ha pasado? A mí sí me ha pasado. He elaborado la prueba y siempre he tenido alguno que otro que un vito que me levanta la mano. Rosora, ¿qué quiere decir esto? Entonces le explico a él y el otro escucha y le digo, a ver, chicos, para todos, ¿ya? La pregunta tres implica eso. De repente se me ha ido, ah, ya, Rosora, ya comprendí. Entonces, es normal. Todas las pruebas tienen que pasar por validación. Pero imagínense, pues, si todos tuvieran que pasar por validación. Nunca terminaríamos, ¿no? Nuestra labor como docente. Ahí hay que rediccionar, hay que ver cómo ir mejorando ese tema. Estos juicios de valor son finalistas porque exigen un conjunto de fines y funciones. La evaluación debe darse en tres momentos. Al inicio del curso, diagnóstico. Yo he impreso en mi clase y tengo que elaborar una prueba no de conocimiento, sino una prueba de capacidades en función para poder medir y ver y evaluar cómo está el grupo. Antes de, es una exploración. Algunos lo hacen como un documento escrito. Otros recogen información verbal. Lo importante es triangular la información y tener una apreciación de los estudiantes. La evaluación de proceso es la formativa que se da a lo largo de las 16 semanas de clase a través de los productos esperados. Igual la relación con la secundaria y la sumativa es aquella que tiene que ver con las evaluaciones de medición. Examen parcial, examen final, su práctica 1, su práctica 2, etc. Las que tienen el carácter de acreditación. ¿Aprobo a un estudiante? Quiere decir, yo estoy cumpliendo mi otra parte del contrato. Me responsabilizo de que este estudiante está en óptimas condiciones de ser promovido al siguiente grado o al siguiente 5. De allí que algunas carreras son sumamente exigentes por la naturaleza de que valga su propia naturaleza. ¿Qué es lo que no es valgar a la redundancia? ¿Qué no es evaluación? Cuando se altera la teoría y la práctica de la evaluación. No es evaluación cuando solamente te evalúo... ¿Cuál es la base de tu parcial? 0,5. ¿Cuál es la base de tu final? 0,8. ¿8 más 5? 3,2. Divide entre 2, es tu problema de hígado. Eso no es evaluación. Porque estaríamos descuidando los procesos. No es evaluación si solamente evaluamos sin ningún instrumento adecuado. Ahora, reflexiono sobre la batería de preguntas que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque solamente hay una evaluación del tipo cuantitativo. En cambio, la evaluación del proceso sí me permite a través de la rúdica recoger un proceso paulatino del estudiante. Aquí, en estos estereotipos, se dan mucho subjetivismo, ausencia de previsión. No es evaluación si solamente en mis exámenes evalúo el conocimiento, descuidando las habilidades, las estresas, las actitudes. ¿Cómo puedo hacer para evaluar el íntegro? Fácil, pues. Rúbrica. Pero, profesora, el examen parcial dice que yo tengo la necesidad de hacer un examen y tengo que cumplir con el examen. Un examen parcial, estimados maestros, también puede ser un producto. ¿Qué te parece si para el examen parcial el chico redacta un texto científico, por ejemplo, y le hago yo la rúbrica y le pongo su prueba para que desarrolle con su rúbrica constable? Le pongo los criterios, le pongo los parámetros y su evaluación. Eso puede ser. Bueno, los grados de maestría sigan, los productos vienen a ser los avances de las tesis, ¿no?, en productos parciales, de las tesis. No es evaluación si evaluamos solamente sin un sentido ético, ¿no?, porque solamente se estaría evaluando una negatín, porque se evaluaría solamente con ese criterio sancionador, ¿no?, y se evalúa solamente para competir. No es evaluación cuando esporádicamente me acuerdo de evaluar. Eso no es. Trae a los chicos, les trae tremendos problemas. Frente a todo este panorama tan triste, se requiere que como docentes practiquemos estos tipos de evaluación. La formativa le expliqué, pero también la auto y la co-evaluación. En el estudiante, puedo levantar una lista de cotejo, de auto-evaluación, del trabajo de la mañana, de la noche, una listita cada grupito, ahora se auto-evalúece. De repente, yo tengo una nota presente, llegó a 13 puntos, y ellos se evaluaron con 20, ¿ah?, porque nadie va a querer evaluarse con sí. Así estén mal, ellos se van a poner la nota más grande. Entonces, ¿qué debo hacer como profesor? ¿Qué hago como profesor si me enfrento a ese contexto? Mi rol tiene que cambiar y tengo que comenzar a trabajar con ellos, lo que se llaman los mayores. Chicos, a ver, ¿qué es esto? ¿No? A ver, vamos a reflexionar, ¿ya? ¿Qué significa auto-evaluarse? ¿Qué es? La primera vez ellos se van a poner 20. La segunda vez se van a poner 16. La tercera vez aprendieron a ser honestos. Si no, la co-evaluación. Ya, el grupo 1 sale con él, pero hoy día lo evalúo el grupo 5. Ah, como le tienen bronca a los jaleados, a los malos monstruos. ¿No? Tienen bronca entre ellos. Pero después, ¿qué hacemos nosotros? Llamamos a la reflexión. Y ese llamamiento a la reflexión se llama hacer una meta-evaluación. La meta-evaluación va más allá, es proficiar la reflexión de la evaluación. A ver, chicos, les presento un diagrama y les digo. Este es el código de barras de las notas que hemos obtenido en las públicas las primeras cinco semanas. ¿Qué hacemos? Frente a todo esto. Uy, pues, qué feo. Tápelo. No lo muestre. No lo lleve a otro salón de modelo. ¿No? Qué feo. Ya. ¿Qué hacemos? Ustedes propongan la solución. ¿Qué hacemos? Compromisos. Compromisos. Ellos necesitan también mucho de la mamá gallina y del papá. El papá gallina y del papá gallina. El papá gallina. Necesitan. Nuestros estudiantes necesitan. De vez en cuando nuestros estudiantes necesitan. ¿cómo te va a ir con su hijo? Necesitan, o sea, un maliente. Necesitan, porque sus casas son chicos que vienen con múltiples problemas. Le hago por lo que ven, no sé cómo hacer aquí. Pero vienen con mucho estrés, con mucha carga negativa. Y lo que hacen es descobrarse la profesora. ¿Sí o no? Sí, bien fácil, para ahí van y nos denuncian ahora que es la defensoría y todo. Peor todavía, ¿no? Entonces, hay que manejar de agua, manejar de estrés, para no terminar ellos como el cerebro quemado y nosotros también. Y la enfermedad es violencia. ¿Listo? Entonces, esta evaluación que se hace, la evaluación en un sistema educativo tiene dos ámbitos también bastante marcados. La evaluación de la institución y la evaluación del aprendizaje. Sea por fin el contexto, mira esos grandes elementos. ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? ¿Qué voy a evaluar? Las circunstancias de la conversación. Voy a evaluar a los docentes, a los alumnos, a los procesos, a los resultados. Voy a evaluar el diseño cultural, la metodología de la aula. Voy a evaluar las capacidades, evaluación del aprendizaje. ¿Cuándo voy a evaluar? Voy a utilizar la evaluación diagnóstica, la formativa, la formativa. ¿Quién es la persona que va a evaluar? ¿Quién se va a encargar de la auto-evaluación? ¿Los docentes? ¿Los propios estudiantes? ¿La ETA de evaluación? ¿La co-evaluación? ¿Quién se va a encargar? ¿La autoridad académica? ¿A quién voy a evaluar? ¿Al docente? ¿Al estudiante? ¿A la autoridad académica? ¿Cómo voy a evaluar? ¿A través del grado de constitución de los contenidos siguiendo la planificación de la evaluación? ¿Conforme a los criterios, al diseño, a la sistematización de la inversión de las capacidades que se plantean? ¿Cómo están? ¿Para qué voy a evaluar? ¿Para la futura toma de decisiones? ¿Para otorgar una certificación y una acreditación que involucre que el estudiante aprobó o desaprobó? ¿Con qué voy a evaluar? Con las famosas técnicas de instrumentos. Tenemos que manejar, a ver, en algún momento, de repente, la directora se trabaja en el sitio de técnicas e instrumentos de medición, ¿no? Técnicas e instrumentos de evaluación, de evaluación formativa, ¿no? Para que no solamente sea la única, la prueba objetiva, lo único que desean es el recurso. Usted sabe que aquellas preguntas que dicen verdadero o falso, sí y no, son las que tienen el mayor índice de, este, de falta de confiabilidad. No son confiables en lo absoluto. En lo absoluto. No son confiables. Hay que renovar las baterías de las preguntas que se hacen. Otro elemento importante ya para cerrar son las fuentes de información. A veces hemos visto que en el sílabo nos colocan cincuenta libros. ¿Alguna vez pregunté a un profesor, maestro, de los cincuenta libros que ha puesto, ¿cuántos libros ha leído usted? Si usted ha leído los cincuenta a mi regreso como yo nunca. Pero, si usted pone cincuenta libros, ¿usted cree que el estudiante va leyendo cincuenta libros? Ya, esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que a partir de las condiciones básicas de calidad, la biblioteca está muy vinculada al trabajo que nosotros realizamos en las aulas. Todas las referencias bibliográficas tienen que ser de los libros que están en la biblioteca. Y si usted necesita un libro, en el informe semestral tiene que hacer el pedido oficial a la dirección para que la dirección a su vez se le dé a quien corresponda y se compre el libro. Si no, nunca le van a comprar. Si usted sigue en los pasillos y dice, ay, a mí no me compran, a mí no me dan, es porque usted nos pide. Entonces, hay que solicitar porque hay un canal regular que marca este sonido. Entonces, ¿qué fuentes, qué referencias bibliográficas son las que se requieren? Esos libros, los básicos, sí hay que consignarlos en el siglo. y hay otro apartado que son las fuentes secundarias que pueden ser los artículos de las revistas y de sales. Se estima que los libros clásicos pueden tener una vigencia de siempre. Por ejemplo, si yo tomo en pedagogía al clásico Vygotsky, sus materiales originales son del año 1920. ¿Los puedo citar como tal en mi sílabo? Sí, y solo sí, primero yo vaya a leerlo. Y segundo, mis alumnos tengan que leer directamente a Vygotsky. Pero si Pérez escribió de Vygotsky y Pérez escribió sobre Vygotsky en 1980, no lo puedo citar. Tendré que citar a Luis, que es del año, de los últimos cinco años, con el 2015, ¿ya? Que cita a Vygotsky. Ya está. Si es un clásico, repito, sí lo puedo citar, porque hay materias que sí exigen que sean los fundamentos teóricos básicos. Cítelo, si usted lo ha leído y si el alumno lo va a leer. Pero si el alumno va a utilizar a un tercero, tiene que fijarse que ese tercero no tenga más allá de cinco años de antigüedad. Otro aspecto también en el tema son los papers. Los artículos científicos difieren por aquellos que tienen el código DOI y los que son sin DOI. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ingeniería aquí con qué normas trabaja? ¿Y eso? ¿Apa o mapa? Hay ápices. Entonces, ¿apa hay que revisar? ¿No? ¿Cómo sí? ¿Cómo cito cuando mi paper es con DOI o sin DOI? ¿Cómo cito si es un capítulo de un libro? ¿Cómo cito si es que es una página de Internet confiable o si es una tesis o si es un capítulo de una tesis o si es un periódico o si es un periódico digitalmente? O sea, hay una variedad. Entonces, hay que fijarse todo eso para poder elaborar. Y también no más de cinco años de antigüedad. Nuestras revistas electrónicas, los papers, no más de cinco años. Pero hoy son textos que son clásicos, ¿no? Esos clásicos, sí. Ya le he dicho, esos clásicos, sí. Si yo tomo a mi voz y leo a Piaget, entonces me quedo pues con 1960, porque es mi clásico, ¿no? Y necesito que el estudiante lea a Piaget directamente. Ahora, si van a leer Enciclopedia Océano que cita a Piaget, mi Enciclopedia Océano tiene que ser de los últimos cinco años. No puedo darle de hace 25 años, ¿no? Porque las formas de interpretación de la concepción del autor también van cambiando. Se adecuan de acuerdo al contexto. En el caso de los libros o de ciencias básicas, porque clásico en sí no podemos determinarlo, el tiempo para poder citarlo debe ser de cinco años o, porque hay libros de ciencias básicas que son muy buenos, ¿no? No, no se puede expresar en el clásico. Chao, por ejemplo, de matemática. Ya, ese es un clásico. Ese sí, pero tiene que citar la última edición. No, mi concepto era que, en términos de ciencias básicas, tendría que ser aquel, digamos, autor que ha aportado algo novedoso, digamos, para la ciencia, no sería de la psicóloga. ¿Qué es el de Chávez? Es un libro, digamos, que es muy comercial conocido, ¿no? Eso ya no es un clásico. Allí, ah, bueno, allí tendríamos que citar a Chávez en la última edición. No podría quedarme con Chávez de su primera edición. Es igual a la investigación, si hubiera Cicito, Armandes, San Miguel y otros, tengo que citar la última edición. 2014 es la última, 2016 ya. ¿No? 2016 es la última, entonces, ¿cómo es San Miguel? ¿No? Allí. Yo le llamo clásico aquel que proporcionó el aporte a la teoría y el fundamento de la carrera. En educación, los clásicos son Pleyel, Vosky, Aos, y la Zúñez, ¿no? Y hasta... Los clásicos, que realmente utilizamos desde el concepto, porque todavía son vigentes hasta que son activos. Así es. Esa es la tecnología que tenemos a la columna, es la clara. Pero debíamos ya corregir el teatro, porque clásico es aquel que aporta, ¿no? Claro, es el que se para mí es el creador de la teoría. Es el creador de la teoría. En cambio, cuando hablamos de los artículos en típicos, mínimamente que se está publicado en El Cielo o en Escox, o algo así, o en revistas. Y esos son cinco años, no más, porque ellos citan a todos los anteriores. Entonces, el conocimiento se va reproduciendo, como se podría, se podría, a ver, un cego, a veces los chicos, ¿no? Sacan lo primero que encuentran. Hay una página que a veces yo les tengo en clase, El cinco del barco. No, no les reciba ni un punto. Pero es que, a ver, para la primera unidad didáctica, ¿qué fuente sobre referencia voy a utilizar? Allí, a ver, como el sílabo se hace entre tres, tú te encargas de la primera unidad, entonces, tú colocas, armas, toda la primera unidad. Desde la selección de las horas, contenidos, qué referencias vamos a utilizar, qué medios, qué técnicas, qué instrumentos vamos a utilizar y armas de pasadita a las sesiones. Y ahí es un trabajo colaborativo. A mí a otra amiga le tocará la segunda unidad, el otro la tercera, la segunda cuarta, y todos los servicios psicotélicos, todos tienen sus mismos materiales, ¿no? Tienen un trabajo en equipo que se puede realizar. Entonces, estos aspectos de ahí le dejo, bueno, son, como si está algunas fuentes historiográficas para el caso que sea, que sea algún tipo de revista como esa. Sí, y hasta allí va la, hasta allí va. De repente, para finalizarnos, así me podría hacer algunas observaciones al sílabo, al sílabo. Ya.